Bueno, buenos días, señor Serrano. Muy buenos días, ¿quién nos habla? Berta Manríquez de Tultitlán, Estado de México. Adelante, Tultitlán, con doña Berta. Sí, le hablo para pedir un grandísimo favor. ¿De qué se trata, Berta? Quiero a ver si me felicita a mi tía Tere, que la amo mucho y la quiero mucho. Ayer fue su cumpleaños. ¿Cómo se llama ella? María Teresa Ramírez. Para Tere, ¿qué palabras le va a dedicar? Ya, Teresa, sabes que te amo, que siempre ha sido mi apoyo y mi consejera. Perfecto, ¿y cuál es la canción? Un viejo amor. Con todo gusto. Va para allá, Berta. Un ojito. A sus órdenes. Se escucha el eco que se crea por la ida y el regreso de la señal hasta el satélite correspondiente. Pero aquí tenemos ya un amor de hace mucho tiempo. Y es Argelia Colín quien le manda este mensaje amoroso a María Teresa de parte de Berta por su cumpleaños. Muchas felicidades, Tere. Por unos hojasos negros, igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelo, alegrías, alegrías y sin sabor. Y al dejarlos aludiar, de desear así llorar, no te olvides. de un viejo amor. que un viejo amor, ni se olvida, ni se deja. Que un viejo amor, de nuestro alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. que bonito. que bonito. ha pasado ha pasado mucho tiempo y y otra vez de aquellos ojos me miraron me miraron con desprecio me miraron con desprecio de ojos de ojos de ojos que han a mí me lloran. pregunté 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 si con el tiempo y mis recuerdos que que un viejo amor que un viejo amor que un viejo amor 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 que un viejo amor siempre siempre en el álbum en el álbum del corazón dedicado a esas tonadas que todo el mundo conoció disfrutó y que siguen vivas. Sí, Alfonso Esparza Oteo, sí, te lo dice de una manera, ay, de un dejo tan sentimental, tan nostálgico, y te hace recordar tantas cosas. Fíjate que yo conocía casi a toda su familia de él, vivía ahí en Altadena, en el Hotel de México, ahí vivía el señor, ahí tenía su casa, su señora, y platiqué mucho con ellos, dice que se lleva una comida que le iban a hacer, un homenaje, y que estaba arreglando su carrito que tenía, viendo el aceite, porque ya se iba. Y que empezó a sentir mal, y me siento mal, y me siento mal, y dejó el carro ahí, llevó la ambulancia, se lo llevó al hospital, y ya no regresó el señor. Le dio, o sea, se murió, ya no vino. Hace como ya años, ¿no? Eso, como 1940, ¿no? No, no, no tanto. ¿No? No, un poco más acá. Pero tiene tantas canciones tan delicadas y tan conocidas. ¿De cuál otra se acuerdan? No vuelvo a amar, también es de él. No vuelvo a amar con tan profundo anhelo, ni a cautivar mi vida en las pasiones. ¿Algún de amor? Yo como creído me equivoqué, viste mi vida. Otra más, de la que se acuerden. A la orilla de un palmar, es él también. No, no, no. Estrellita marinera, dame razón de mi amor, y por esa calle vive la que a mí no me da. Una tras otra, populares, especialmente seleccionadas como joyas. Argelia, este homenaje para Alfonso. Esparza o Teo. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. No, 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 no. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Número tres, toquenle, ahí vive. Su mamá tuvo la culpa. Pues ella la salvó. Ella lloró. Otro día por la mañana, de un sentimiento. Se agachaba y sonreía, pensaría que le robaba yo. Me alegra, yo no le ruego. Mentira, yo no le ruego. Ese tiempo ya se acabó. Oh, 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 oh Oh, 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 oh De un sentimiento Que ella guardaba Si anachaba y sonreía Pensaría que le rojaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Muchos, muchos, muchos aplausos Para Argelia